Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la Iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez Y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Cadena solidaria de alimentos, medicinas, ayuda emocional y medios de vida Encuentro de César o Comedir en el Espíritu Santo Décimo tercer encuentro de catequistas Jornada virtual 2020 para familias en situaciones difíciles Red de comedores Palafox Vamos a ampliar la información Cadena solidaria de alimentos, medicinas, ayuda emocional y medios de vida El pasado 4 de agosto la conferencia del Episcopado Mexicano Llevó a cabo una rueda de prensa digital En la que informaron sobre el proyecto iniciado el 12 de abril del presente año Cadena solidaria de alimentos y medicinas Los cuales han entregado hasta ahora más de 150 mil despensas Al mismo tiempo dieron a conocer un nuevo plan para la reactivación de la economía de México Pues estamos muy muy contentos por este proyecto de familia sin hambre Que arrancamos el pasado 12 de abril y ya bendito Dios Pues muchas familias de todo México se han beneficiado Después de ahí avanzamos siendo sensibles al sufrimiento que esta pandemia Estaba y sigue causando en tantas familias Nos pusimos en vinculación con organismos de la iglesia De sus centros de escucha Pero pues conscientes también y al ver el golpe devastador que la pandemia estaba ocasionando Y lo sigue haciendo en la economía familiar Pues es una acción que sale del corazón Querer mitigar, querer paliar, querer ayudar a la reactivación económica familiar Encuentro Diosesano Juvenil en el Espíritu Santo Desde la Casa Diosesana del Movimiento Renovación Católica en el Espíritu Santo El pasado domingo 2 de agosto el grupo juvenil de dicho movimiento Transmitió en vivo a través de sus redes sociales El Encuentro Diosesano Juvenil en el Espíritu Santo Edges 2020 Hubo diferentes predicadores invitados para hablar de temas que inquietan a los jóvenes en la actualidad Entre ellos el padre Delfino Franco Quien les resaltó que no deben sentirse avergonzados por sus pecados Porque Dios es infinitamente bueno y nos perdona a todos También nos asistió el diácono Gerardo Reyes Director espiritual del movimiento Quien expuso al Santísimo Sacramento dirigiendo la oración de manera emotiva y fervorosa Decimotercer Encuentro de Catequistas A pesar de la contingencia la iglesia no se detiene y continúa su trabajo en la formación de evangelizadores Esta vez la dimensión pastoral de la catequesis Coordinada por el padre Eleazar Franco Llevó a cabo su decimotercer Encuentro Diosesano de Catequistas de manera virtual El cual fue transmitido a través de las redes sociales de Team Pack Tuvo lugar el pasado 1 de agosto Y en el que presentaron el nuevo directorio para la catequesis El proceso de formación integral para catequistas Y el proceso de iniciación cristiana para niños y adolescentes Contaron con la participación del padre Delfino Franco Y concluyeron con la celebración de la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Felipe Pozos Lorenzini Obispo Auxiliar de Puebla Felicitamos al padre Eleazar Franco Niño y a la dimensión pastoral para la catequesis Por su trabajo constante en la formación de catequistas Ciclo de conferencias virtuales en la parroquia San Judas Tadeo La parroquia de San Judas Tadeo a cargo de los Padres Siervos de Jesús Transmitió en vivo su quinta conferencia con el tema Identidad, Mitos y Ciencia La cual fue impartida por la psicóloga Isabel Rojas Si le gustaría escuchar esta interesante ponencia Aún la puede encontrar publicada en el canal de YouTube Y la página de Facebook Parroquia San Judas Tadeo Puebla Red de comedores Palafox Son ya cuatro los comedores que forman parte de la red de comedores Palafox Los cuales se ubican en diferentes puntos de la ciudad En el centro ubicado en la Nueve Oriente Nº 3 Y en las parroquias de Santo Ángel Custodio de Analco Nuestra Señora del Rosario La Margarita y la Santa Cruz en el Barrio del Alto Los comedores son atendidos por voluntarios del Movimiento Renovación Católica en el Espíritu Santo Quienes se turnan en equipos para preparar y repartir los alimentos A los más necesitados En total el mes pasado se entregaron 9,988 comidas para llevar Aunque la red de comedores Palafox recibe el apoyo de Banco de Alimentos No es suficiente para preparar los alimentos de una semana Tú puedes ser parte de la solidaridad y caridad para con los hermanos más necesitados Haciendo algún donativo en especie La red de comedores Palafox agradece de corazón a todas las personas Que los han ayudado en estas semanas Y nos invitan a seguir apoyando esta labor en la medida de nuestras posibilidades Jornada Virtual 2020 para familias en situaciones difíciles Si tu familia atraviesa algún momento de dificultad No te puedes perder esta jornada que se realiza con el objetivo de revivar la fe y esperanza de la familia Partiendo de su situación actual y concreta a través de un encuentro misericordioso con Cristo Buen Pastor La Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Puebla los invita a participar en la Jornada Virtual 2020 Para familias en situaciones difíciles Dirigida especialmente a matrimonios con problemas Parejas en unión libre Solteras y solteras Separados o divorciados En una nueva unión Divorciados y divorciadas Viudas y viudos Y madres solteras Este evento se llevará a cabo el domingo 9 de agosto Iniciando a las 9.30 de la mañana Fiesta de Santo Domingo de Guzmán Las parroquias de Santo Domingo de Guzmán en Izúcar de Matamoros y Tepeji de Rodríguez Nos invitan a seguir las transmisiones en vivo de las actividades programadas por su fiesta patronal Las cuales iniciaron desde el 31 de julio con el rezo del Santo Rosario, Novenario y celebraciones eucarísticas Les recordamos que estas actividades son a una puerta cerrada y las podrán vivir a través de las redes sociales de cada parroquia Facebook Parroquia de Santo Domingo de Guzmán Izúcar Puebla O Facebook YouTube e Instagram Parroquia de Santo Domingo de Guzmán Tepeji de Rodríguez Puebla Exámenes de admisión Si estás buscando bachillerato y te interesa una educación integral basada en principios éticos y morales Y en programas de la SEP con preparación en el idioma inglés Y también actividades religiosas, deportivas, recreativas y culturales El bachillerato para varones José Ignacio Márquez del Seminario Menor Palafoxiano Llevar a cabo sus próximos exámenes de admisión Para mayor información puedes escribir al número de WhatsApp 22 12 38 89 09 Hasta aquí las noticias más importantes de la iglesia que peregrina en Puebla Nos saludamos en nuestra próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!